¡Suscríbete al canal! Y es la mejor noticia que me podés dar en la vida ¿En serio me decís? ¿Me estás jodiendo? ¿Qué te lo querés sacar? No No, pero... ¿Enterarme de algo así justo en este momento? Es el mejor momento, es el mejor momento que nos puede pasar ¿De qué estás hablando? Ahora sí tengo que salir de acá, sí o sí Sí, yo quiero que estés al lado mío y que veas cómo me crece la panza Y quiero llenarte de besos Y a vos, a nuestro bebé, a esa panza Ahora, no sé, que Lili se olvidara la revista sobre la mesa de la cocina Bueno, eso puede ser, viví ahí Que Mirta supiera que su marido era gay no me parece un motivo suficiente como para que la maten Sí, pero la situación en ese momento era mucho más complicada porque Ribeiro no había confesado públicamente su inclinación sexual Entonces el círculo familiar que pasa estaba en pánico Por lo que podía llegar a pasar No solo en términos familiares Sino que además había temores comerciales De hecho, se le cayeron varios contratos No, además Mirta no solo iba a confesar que Lalo y Ribeiro eran amantes Sino que Lalo mató a Giselle para ocultarlo Pero entonces el que tenía motivo para matar a Mirta era Lalo No, fue Lili Pero ¿por qué Lili iba a hacer una cosa así para proteger a alguien que detestaba como Lalo? Porque de esa manera pensaba que protegía a su familia Bueno, Tato y Sofía llegaron a la conclusión que fue una conspiración de los tres Ahora, escuchame una cosa, que ahora le vamos a dar pelota a un estafador profesional y a un asesino sueldo, por favor No, pero sí le doy pelota a lo que Tato sentía por Mirta, que era mucho, y él quiere llegar a la verdad Bueno, a ver qué más dice nuestro investigador estrella, invitado Emma, por favor, escuchémonos con respeto Bueno, por favor, Humberto, no empecemos No, no, bueno, no, está bien, no empecemos Lo que yo estoy queriendo decir es que si hubo una conspiración de ellos tres Ellos pudo explicar por qué me encerraron a mí y no a Nino, que ellos no sabían que Nino estaba en la casa Chicos, yo no sé la verdad porque los dejé en tracción, esto es muy confuso Emma, si algo no te cierra Nada me cierra Bueno, entonces pregunta, que nosotros tenemos todas las respuestas Una flor para otra flor Se supone que yo me voy a encontrar con Lemus acá Ah, no sé, decime vos Decime vos No, no sé, decime vos, te pregunto ¿Vos sabías que yo iba a estar acá? No sé, no sé, decime vos Tomá No, no sé, decime vos Porque yo hice una reunión con un tipo que se llama Lemus para amar a un amistoso Te pregunto Va, tomá la guerra ¿Vos me estás jodiendo así? Tranquila, vos armaste todo esto, lo de Lemus lo armaste todo vos ¿Será todo mentira para que yo venga acá? Vos te das cuenta Yo no lo puedo creer ¿Vos te pensás que estoy al pedo yo, querido? Estoy trabajando todo el día, organizé todo el día para venir acá Estoy perdiendo tiempo, vos me estás jodiendo ¿Te das cuenta? De todos los silos que yo tuve que mover De toda la logística que esto requiere para que vos y yo Vemos cara a cara frente a una copa Y nos demos diez minutos ¿Te das cuenta? Valorá eso, valorá eso Yo sé que sos una mujer de cuidado, de respeto y todo Y yo estoy dispuesto a tener eso en cuenta Yo estoy trabajando Yo te voy a suspender el próximo partido Suspendeme, pero dame ahora, dame diez minutos Damos esta copa de champán, por ahí te tomás otra, por ahí te tomás otra más Y después si te sentís más, si te sentís incómoda, te vas Te vas, tranquilamente te vas Estoy acá, ya estás, listo, voy a tener los diez minutos ¿Verdad diez minutos? Estoy acá, Jardín En diez minutos, hagamos esto, hagamos de cuenta que empezamos a moverse Empezamos a decir que no tengo relación Lo voy a matar, este Hola, adivina, ¿cómo te va? Te trajo una flor ¿Cómo es tu nombre? Mercedes, mi nombre ¿Qué? Prendame mi nombre, seguíme un poco a la corriente, prendame mi nombre ¿Cómo te llamás? Mi nombre es Leonardo Leonardo DiCaprio, en Titanic Escuchame una cosa, nos tenemos que dejar de joder, ahora sí, nos tenemos que dejar de joder y hay que encontrarlo a Román Es la única manera que tengo de que me crean, que fue en defensa propia, hay que encontrarlo Sí, mi amor, yo ya contraté un detective privado y él lo va a buscar, así que ahora tenemos que esperar a ver qué pasa Tengo que hablar con la jueza también, tengo que hablar con la jueza, ahora cambio todo, ahora, ahora cambia, o sea, tengo que, aunque sea que conseguir el arresto domiciliario, hay que hablar con la jueza Sí, mi amor, yo ahora salgo y le digo al abogado que vengas y concretar una entrevista No te puedo creer Estoy feliz Estoy feliz, es rarísimo estar acá encerrado con una muerte encima, estoy feliz No, pero fue en defensa propia, mi amor, todo lo que estábamos ahí lo sabemos, mi vida No importa un carajo, no importa un carajo, ¿cuándo vas al médico? No sé qué turno todavía Bueno, sacás turno hoy Sacás turno hoy, no te dejes estar Escuchame, sos lo más importante del mundo ahora, te tenés que cuidar y no se lo digas a nadie A nadie A nadie No se lo voy a decir a nadie, pienso como vos, que tenemos que ser cuidadosos y guardar el secreto A mamá sí se lo voy a decir igual No, me hagas así con la cara porque a mamá sí se lo voy a decir porque es la persona que más contenta se va a poner en el mundo después de vos y yo, con lo cual sí, se lo voy a decir, por favor Yo entiendo, está bien, el temor de Lili, Lalo y el flaco hicieron que se juntaran ante la amenaza de Mirta Ellos realmente no sabían el alcance que podía tener todo esto si se sabía la verdad No estaban preparados No, ellos no estaban preparados para nada Ni para eso, ni para matar a alguien, ni para que ese asesinato se convirtiera en un suicidio Bueno, para mí no lo planearon Fue la actitud de Mirta que le dejó todos los elementos a la vista Porque si Torres no hubiera hablado con Mirta ni le hubiera dicho que Tato salía en libertad, Mirta se mataba Bueno, claro, y después tiró la carta Sí Hasta ahí vamos Sí, sí Ahora, ¿cómo llega esa carta a la mesa? Es bueno, hay que preguntárselo a Rivero Pero si Rivero se lo confesó Pero mintió Rivero mintió cuando dijo que había convencido a Mirta para que no dijera la verdad Él no pudo persuadirla Mirta, por favor, te lo suplico Hay una familia en juego Sobre todo mis hijos A cambio de la vida de la persona que más amo en el mundo Es un precio muy justo Guardate la carta Así arrugada no me sirve Voy a escribir otra Voy a probar Ok, tu teoría no es descabellada Pero ustedes dijeron que tenían pruebas ¿Dónde hay? ¿Hay huellas? ¿Dónde están las pruebas? Las huellas están borrosas y no encontramos ningún tipo de patrón Bueno, mi amor, entonces no deja de ser un hermoso cuento otra vez Que para la justicia no sirve para nada Bueno, en eso tenés razón Pero todavía seguís dudando de que a Mirta la hayan matado Tan contundentes fueron las pruebas de Merlotti para cerrar el caso Para, para, Humberto, para, no me jugues por izquierda Porque yo no estoy en contra de ustedes, ¿eh? Simplemente escribir a fondo Bueno, está bien Ustedes quieren revivir el caso, bueno, entonces tráiganme algo más Sí, claro, por supuesto, vayamos paso a paso Exacto Y vamos a encontrar una grieta por donde encontrarlos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gestionar un traslado no es fácil, no se puede. A ver, que venga para acá no da. Es más complicado que gestionar... A ver, Cristian, este caso está en la lupa de todo el mundo en este momento. Nadie se va a prender fuego ni nadie se quiere quemar por esto. Bueno, listo. ¿Sabés qué vas a hacer entonces? Te vas a comprar un inflador y le vas a inflar bien las bolas a esa vieja para que venga para acá. La quiero ahora. La quiero ahora. Bueno, muy bien, muy bien. Muy bien. Y otra cosa que vas a hacer, vas a aprovechar el gastadero de guita que está haciendo con nosotros abogado Marga. ¿Sí? Juntate con ellos. Quiero que tiren todo de la misma soga. ¿Dale? Bien. Dale. Bueno, bárbaro. Dale. Mañana lo llamo. No, no, mañana no. Mañana no. Es hoy, ahora. Y mañana lo vamos a dejar para cuando yo esté fuera de acá. Lo quiero ahora. Lo quiero todo ya y rápido. ¿Está bien? Bueno, ¿necesitan algo más? No, gracias. Permiso, entonces. Hay una cosa con la que yo consigo, ¿no? Con vos. Evidentemente no creo que ni Lili ni el flaco lo hubieran hecho y Lalo mucho menos porque no se hubiera atrevido. Bueno, yo no estaría tan seguro. Bueno, pero a ver, ¿qué pruebas tenés para decir eso? Bueno, ese chico es muy inestable. Pudo haber tenido un arranque de ira y podría haberla matado. Escuchame una cosa. Venenar a alguien y simular que es un suicidio no es un ataque de ira. Pero yo no estoy diciendo eso. Sé perfectamente la diferencia entre un crimen pasional y un crimen planeado. Pero lo que yo digo es que ese chico tiene un grado de violencia, un grado de oscuridad que está fuera de lo común. No, bueno, el pibe es un cagón. Cuando yo estuve en todo el quilombo de lo de Vanina, el tipo no tiene ni la más mínima frialdad para amar a un crimen como el de Mirka. Hubo una conspiración y desde los tres. Exacto. ¿Y cuáles fueron los últimos movimientos de ellos esa tarde? Y Rivero lo que confesó que cuando salió de la cocina con la carta se fue directo al gimnasio para ver qué hacía con ella y recién salió de ahí cuando escuchó el ruido cuando yo rompí la puerta. Mintió otra vez. Mintió. Salió a encontrarse con ellos, mintió. Esto que tengo acá no es joda. No, claro que no joda. ¿Sabés qué es esto? Esto es un regalo del cielo. ¿Pero para qué escribió eso si ya te dijo lo que iba a hacer? Porque es una vieja chota hija de puta. Por eso. ¿Por qué no te mataste la puta que te parió? A ver si nos entendemos. ¿Se dan cuenta de lo que tenemos acá? ¿Una oportunidad? La única. Y por lo que dice esta carta, parece que a Mirta mucho su vida no le importa. Así que, ¿es ella o nosotros? ¿Qué decís? Lo que usted diga, señor. Se asustaron y reaccionaron de la peor manera. Emma, ¿qué decís? Que es posible, claro. Pero que no tenemos manera de demostrarlo. Un cheque me puede dar. Un cheque. El tipo tan desubicado puede ser. Le presto plata y me devuelven un cheque. Torres, ¿me podés prestar 200 pesos? Que yo mañana te traigo un pagarito y te lo devuelvo. Dale, hacete gracioso, Vargas. Me inspiraste una poesía. Vargas, agarramela con la barba. ¿Doctor? Buenos días. Doctor, doctor, un segundito. ¿Se puede acercar acá? Abogado, doctor, no sé cómo es. Sí, dígame. A Flores yo le presté efectivo. Entonces quiero efectivo. Pero yo soy su abogado, no soy un banco. Perfecto. Pero yo puse la plata una arriba de la otra, ¿sí? Sí. Entonces quiero efectivo. Lo único que estoy pidiendo, justicia. ¿Usted firmó el contrato oficial? No. Lo hubiera firmado. Mire, yo no manejo efectivo, ¿sabe? Y tengo diligencias más importantes que resolver, así. Permiso, buenos días. Está apurado, está apurado el doctor, ¿eh? Ahora, vos te pasás, gordo. La verdad, la próxima traete calzones de lata, por las dudas, ¿viste? Sí, decí que hace frío, porque si no me la... ¿Sabés cómo se soluciona esto? A este 500 mangos le saco a un abarcado negro, ¿eh? Ay, Marga, Marga, qué alegría, no puedo creer. Ay, mi amor, qué noticia, qué noticia sublime. En un momento tan bajo. Una alegría al corazón. La verdad que sí. No podía creer, te juro. Miraba las... Las dos rayitas. Una estaba un poquito debilucha, pero... Pero hice tres veces, con lo cual, este, pude confirmar claramente que sí. Que eran dos en cada... Increíble. Ay, qué increíble. Sí. Te das cuenta, ¿no? Te das cuenta, vos, que la vida no para de decirte tenés una nueva oportunidad. Y es real esta oportunidad. Ahora sí o sí te vas a venir conmigo a lo de JJ. Necesitás estar segura. En un lugar seguro. ¿Le dijiste a Cristian la foto que encontraste? No, no, no tenía ganas de... opacar la noticia, ¿no? Bueno, para que sepa que no estás en un lugar seguro, Marga. Bueno, no importa, está bien, no importa, doble. Lo único que importa ahora es que vos te des cuenta de eso y que actúes en consecuencia. Si yo lo único que sé es que no quiero volver a mi departamento. ¿Te venís conmigo? ¿A lo de JJ? No, no, sí, cuando me dijiste venís conmigo yo entendía dónde era. No voy a ir a lo de ese viejo choto, porque ya veo cómo va a ser la situación. Veo la escena, el tipo avanzando hacia mí, con su bastón. Yo le saco el bastón y lo remilcago tanto a trompada. No tengo ganas de cargarme con otro muerto. Ah, pero cachate un poco. No, es que Lala... Cará. Aparte, te digo, te digo, la verdad de lo que siento, no creo que en esta casa me pase nada malo. Creo que solamente quieren meterme miedo, pero la persona que me está amenazando no se va a arriesgar a hacerme algo acá adentro, porque va a quedar tato involucrado y no quiero creer que nadie quiera que eso pase, ¿no? No sé. ¿Este es él? ¿Qué? Ni una sola palabra de este tema a nadie, ¿no? No. No, pero a nadie. A nadie, te lo juro. En realidad te llamé porque me quedé un poco preocupada ayer. Igual hablé con Laura y me dijo que salió todo bien, que pudiste sacar sin problemas la revista de lo de Tata. Ah, sí. Igual con todo lo que está pasando no sé cómo te exponés a esas cosas. Ojalá lo hubiera podido hacer desde adentro de la policía. ¿Te duele, no? Haberte quedado fuera. No, son elecciones equivocadas que uno toma. Sabía lo que me arriesgaba y me lo merezco. Igual me parece que fueron un poquito duros, ¿no? Digo, quisiste ayudar. Sí, sí. Pero hay ciertas reglas, ciertos códigos que hay que respetar. Sí, ya escuché eso alguna vez. Mi papá decía algo parecido. ¿Y no hay posibilidad de que revean tu situación? ¿De hacer algo? ¿Estás bien, vos? Sí. Pues estás como callado, ¿no? ¿Callado? No decís mucho. Ah. Dormí poco. A lo mejor te puse incómodo, ¿no? No. Saqué este tema y no... No, no. ¿No? ¿Seguro? No, no, incómodo porque no, para nada, en serio. De verdad no. ¿Y te fuiste sin robar la comida ayer? Sí. Sí, ayer, sí. Sí, estaba rica, me dijeron, ¿no? Porque me encontré con Laura después y me contó un poco... ¿Ah, se vieron? Sí, por lo de la revista nos vimos. No, claro. ¿Y hablaron de mí? Eh... De vos, no. De la comida, digo igual. De la comida la mencionamos en un momento, pero como... Ah. Estábamos trabajando, no... Claro, sí. No... Eh... ¡Gracias!